No hace falta lo que digo siempre, que me oye mi arco mía Y que fuera tuyo también me envidiaría Me cansé de su puto bla 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 Es hora de callar y empezar a demostrar a gente que quita Sé que yo no vengo a jugar Si quieres verme fuera, ven y vele a mi lugar Y si vienes, dígate por donde vas Que Lacey va a enseñarte de este lado quien va a amar El rap es Karie, sí, el rap es tierra El rap es Karie, sí, el rap es Karie Y en la calle es el desmadre Ustedes le gustan pa' que chinguen a su madre El rap es Karie, sí, el rap es Karie El rap es Karie, sí, el rap es Karie Y en la calle es el desmadre Ustedes le gustan pa' que chinguen a su madre Cuando desde albaño voy causando mucho daño Si corres yo te azaño, si el se asunto será mi padre Cuando salgo fuerte yo y la Lacey me acompañe Tú quedas malo y tu familia no te extrañas Y en la calle es Karie, sí, el rap es Karie, sí, el rap es Karie Y en la calle es Karie, sí, el rap es Karie, sí, el rap es Karie Y en la calle es Karie, sí, el rap es Karie, sí, el rap es Karie Y en la calle es Karie, sí, el rap es Karie, sí, el rap es Karie Y en la calle es el desmadre Ustedes le gustan pa' que chinguen a su madre ¡Vamos a Karie, sí, el rap es Karie! ¿Cómo está la persona? ¡Vamos a presentes! ¡No hagas meta! ¡Vamos a presentes! ¡Vamos a presentes!